Música Hace algunos meses, desde estas mismas páginas hablábamos de cómo A3 Media y Mediaset España tenían dos formas distintas de entender su salto al negocio del pago a través de Mitele Plus y A3 Player Premium, y así, mientras que A3 Media optaba por anunciar el preestreno. De contenidos exclusivos como las series El Nudo, Veneno y Cuatro Bodas y Un Funeral o adelantos de sus programas y series, Mediaset España promocionaba su nuevo servicio de pago por 2 euros con 50 céntimos al mes con el canal 24 Horas de GHVIP. Mediaset ha demostrado su nula confianza en Eurogames. No obstante, con el paso del tiempo, el grupo comandado por Paolo Basile también apostó por adelantar ficción turca en su plataforma de pago, e incluso emitir parte de GHVIP. Y... el debate. Y todo ello, por supuesto, comunicándolo debidamente a la audiencia. Todo parecía indicar que la plataforma de Mediaset estaba siguiendo los pasos de su máximo rival apostando por contenido propio y que esta sería una estrategia a seguir para continuar captando abonados. Sin embargo, el último movimiento que hemos conocido, el de la relegación por sorpresa y sin ningún tipo de comunicación de Eurogames a la plataforma, demuestra dos cosas, la poca confianza del grupo en este programa y el insuficiente interés en su plataforma de pago. Presentado por Lara Álvarez y Joaquín Prat, este concurso rescataba el espíritu de Juego Sin Frontera, la mítica competición europea entre distintos pueblos del continente que se emitió entre 1988 y 1992 en TV. Estrenado el pasado septiembre en Canal 5, el programa consiguió reunir en su primera gala a tres millones de espectadores. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo audiencia hasta despedirse con la mitad de la audiencia en su sexto y último programa. Un estreno de tapadillo y por la puerta de atrás en el caso de España se esperaba que Mediaset España optara por emitir el programa en esta época navideña. Sin embargo, finalmente ha decidido, no solo no emitirlo en cuatro, sino relegarlo a su plataforma de pago. Y lo ha hecho, además, al contrario que su rival que comunica cada nuevo contenido que sube a su plataforma, sin ningún tipo de comunicación. Desaprovecha así la oportunidad de crear la sensación en el espectador de que su servicio está ofreciendo constantemente contenido exclusivo, y es que ahora que está en el aire que el grupo emita un reality en los dos primeros meses del año, no está de más ofrecer nuevos contenidos a esos clientes que mayormente se dan de alta en su servicio para ver el canal 24 horas de Gran Hermano. De hecho, falta ahora por ver cómo puede afectar la ausencia de un reality a mi teleplus en las próximas semanas, si habrá un número de bajas significativas o se ralentizarán el ritmo en las nuevas altas.